y qué onda amigos bienvenidos a mi canal antonio zazueta pues en esta ocasión me encuentro en guadalajara y por supuesto no me puedo ir sin probar las famosas tortas ahogadas de aquí claro no me encuentro en el centro muy cerquita de la catedral prácticamente como a unas dos cuadras más o menos encontré este lugar que se llama la taquería y pues vamos a ver qué tal a ver qué show con la torta ahogada así que esto va comenzando acompáñenme porque va a estar delicioso pues de entrada nos tocó un muy buen lugar amigos con balcón ustedes se pueden dar cuenta son dos plantas o dos pisos como lo ubiquen ahorita vamos a ver qué show ya no trajeron las salsas voy a preguntar a ver qué es lo que contiene cada salsa o que de que es cada salsa no bueno hasta que venga la chica por lo pronto ya nos instalamos así que espérense porque viene lo mero bueno la torta nada amigos que ya llegaron las tortas ahogadas por supuesto aquí en taquería los saltos bien atendido dile la dirección si quieres para todas las personas que nos ven porque vengan y visiten pedro moreno sacaría los saltos perfecto en el centro oye pues ya llegó la tortugada platícanos un poquito qué es lo que contiene la tortugada lo que viene siendo es lo que trae dentro pues carnitas cebolla morada su salsa sin picante obviamente picante aparte es todo lo que trae ok dices el picante aparte y eso es muy importante tiene varias salsas a ver cuál es salsa de árbol muy picante y esta esta es lo que se viene siendo salsa morena ok manejamos lo que es la verde sin picante y la de pastor al pastor que este es sin picante sin picante ya saben para que no les gusta enchilarse o picarse como quieran decir ya saben cuál es la elección y bueno en esta ocasión nos va a tocar acompañarnos de una rica coca publicidad no pagada pero bueno bueno muchísimas gracias a disfrutar venga pues en esta ocasión amigos nos va a tocar degustar una tortugada ya nos platicaron que es lo que contiene y demás pero bueno esta es la salsa de árbol que nos dijeron le voy a poner a mí sí me gusta el picante así que saben que lo que más se me hace agua en la boca es este caldito se ve bien rico y pues viene en todo el plato no algo bien le ponen caldito y para que un picante se mezcle un poco le vamos a echar un poquito de toda la salsa de talla nos platicó la chica también de qué es vean y por acá tenemos otra más que es al pastor así que le quieren poner la que prefieran y otra que es la que no la que no pica que yo creo que va a ser mi preferida a mí me gusta hacer esto bañar las cosas de salsita porque eso va a ser que el pan se se ponga un poco más blandito bien húmedo y bien rico yo sé que a muchos se le está haciendo agua la boca pero ya saben si visitan guadalajara tienen que por supuesto probar una tortugada en esta ocasión nos tocó venir a que la taquería en los altos de que andamos por el centro pero igual no pueden dar su recomendación y cuando cuando regrese les caemos también a visitarlos el limón si rira hay que rico bueno ahora si viene lo mero bueno lo mero chido a comer bueno pues vamos a empezar a comer a deleitarnos lo que decía que me gusta el caldito y agarran carnita sí y bueno ahora sí todo el pan con la torta para chuparse los dedos ya no me va a ver todo pero es parte del choco amigos tengo que platicarles comentarles y así no está rico no hasta los dedos me estoy chupando muy importante las salsas le dan muy buen sabor obviamente ustedes pueden elegir esa que más les guste pero yo creo que si le voy a echar más de árbol porque él me gusta picar pero bueno ya le mostré un poquito ahora sí lo demás se los dejo de su imaginación la verdad amigos que se ve todo bien delicioso y sabe bien delicioso obviamente no viene solo viene por acá mi pareja no le gusta salir en la cámara pero ahí nomás les dejo el dato que se ve el limoncito y van a querer aparte la vista que tenemos pues que les puedo decir dan el montón de gente estamos en el puro centro amigos en el mero centro obviamente ya les pasó la dirección ahí la chica por si quieren visitarlo ya saben dónde también tienen tacos entre otros cosas que pueden encontrar aquí en el menú pero pues bueno nosotros venimos directamente por la torta ahogada y bien ahogada que estaré al chiquitín a comer y bueno amigos después de la torta ahogada para rematar con unos tostilocos vamos a ver qué tal los preparan aquí amiga me puede dar nuestros y locos por favor vamos a ver vamos a ver cómo los preparan salchicha cuerito pepino y la salsita está salsa mexicana excelente vamos a ir viendo cómo nos los preparan amigos ya ustedes van a ver la diferencia entre mazatlán y aquí por supuesto no y a muchos se les va a estar antojando yo creo que va a ser sin sin la salsa mexicana le podemos poner de cualquier de estas alza verdad la mató sí como no que ya saben amigos esa salsa es al gusto si usted le quiere poner pero también le pones está jugo magui bien y que delicia que delicia otra salsita también qué rico cacahuatitos sí como no cacahuatitos y eso que viene siendo tortolito ahora ándale también de ese tortolito le vamos a poner uno chamoy y salsa de toda esa salsa le puede poner que tiene para que sea bonito el vídeo a poco no se les antoja mi gente bueno ustedes le pueden poner menos cosas no ahí me gusta con todo también de esa diabólica se llama oja y qué es lo que tiene la diabólica es un chile es la es la clave de aquí eso sale cita y bueno ahora sí cuánto sale amiga 60 pesitos amigos este tremendo tostiloco bárbaros no va a ir bien el limoncito y ahora sí a comer bueno pues llegó lo mero bueno a probarlos a ver qué tal pepinitos cueritos ay chiquilín a muchos se le va a hacer agua a la boca un jueguito la verdad que está muy rico al desempanse no después de la torta bueno yo digo comiendo a morita muy bien amigos pues ahí vamos a quedar con un videíto más espero que les haya gustado mucho la verdad que las tortas estuvieron riquísimas la pasamos muy muy a gusto mi pareja y yo comimos delicioso obviamente el menú es más extenso pero nosotros estamos en guadalajara venimos directamente por la torta ahogada y bueno ya saben en instagram antonio sazueta mzt por ahí en mi página de facebook me pueden encontrar como antonio sazueta y aquí en youtube no se le olvide suscribirse al canal y activen la campanita para que no se pierdan la serie de vídeos que lo puede estar subiendo ahorita andamos en guadalajara mañana no lo sé chao